... ... ... ... ... ... ¿Más, trzymaj? ¡Dale! Más, más. ¡Dale! Te puedo estar con el cabello de arriba. ¡¿Qué?! ¡Muy bien! Comece, para que te pase una. ¡Muy bien! Aquí está el cabello. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias. 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 Buenos días a todos. Bienvenidos a la Coba de los Verdes. Mi nombre es Elua y voy a ser vuestra guía. Estamos a punto de entrar en un túnel volcánico que se formó hace 25.000 años tras la erupción... No, perdón, 25.000 millones de años. Tras la erupción del volcán de la Corona, que es el volcán más alto del norte de la isla. Y bueno, como pueden ver, el techo de la cueva es bastante alto, pero hay algunos puntos que se vuelven muy bajitos, sobre todo en la entrada. Es un poco difícil. Y a veces hablamos de escalera. Vamos a llegar a bajar a 45 metros de profundidad. Y el túnel son 7 kilómetros, pero nosotros solo vamos a acceder un kilómetro. Las visitas son 45-50 minutos. Y la temperatura en la cueva es todo el año la misma. Tenemos 20 grados aproximadamente. Se puede hacer fotos, pero por favor, sin flash. Vamos a llegar a bajar a 45 metros de profundidad. Vamos a llegar a bajar a 45 metros de profundidad. Y la temperatura en la cueva es todo el año la misma. Tenemos 20 grados. Puedes hacer fotos, pero por favor, no flash. Una última cosa, no se puede comer, beber, fumar o escalar dentro de la cueva. Una última cosa, por favor. No es posible beber, beber, fumar o escalar dentro de la cueva. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, seguidme esta manera. Cuidado aquí la cabeza. Cuidado aquí la cabeza. Cuidado aquí. 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 Gracias. Cuidado la cabeza aquí, watch your head here. Gracias. 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 El tercer asimplas. Gracias. 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 Gracias.